qué tal comunidad de tabasco hoy nos encontramos con don armando quien es el taxista el santa claus taxista de villahermosa cuéntenos un poquito de usted de su historia cómo comenzó este proyecto de vida bueno este sueño comienza precisamente hace 13 años hemos estado cumpliendo sueños desde bueno que te puedo decir vamos va a ser el que el 13a edición esto inicia el primer año con 122 niños 122 juguetes recaudados pero al siguiente año pues ya nos elevamos hacia los 500 niños y así sucesivamente cada año va creciendo va creciendo el volumen de juguetes el año pasado entregamos a mil 650 niños fueron 650 niños en una comunidad llamada las minas en guimanguillo tabasco a 140 kilómetros de aquí eso fue el 22 de diciembre del año pasado el 6 de enero nos trasladamos hacia lo que fueron las rancherías miraflores tercera chiquihuahua chiquihuahua tercera chacté y otra comunidad más acá adelante de lo que es la caseta de cobro rumbo a macuspana tabasco ahí entregamos a 800 niños y en los niños de la calle que fueron 200 para hacer un total de mil 650 niños el año pasado ahora pretendemos que sean dos mil niños esperamos que la sociedad de tabasco se una a este maratón en el cual nosotros estamos tocando corazones con un mensaje de amor y digo un mensaje de amor porque nosotros vamos con la gente común y corriente la que camina por la calle la que corre a tomar un taxi la que le debe a algunas tiendas pues de las que dan no a crédito esa que se preocupa por pagar quincenalmente sus deudas esa gente es la que me ayuda esa gente es la que me apoya con juguetes a ese es a la que le llevo el mensaje de amor y digo que es un mensaje de amor porque con ello estamos dibujando sonrisas en niños de escasos recursos porque yo no entrego en la ciudad de villarmosa todo esto se ha entregado desde hace 12 años pasado y 13 con este en rancherías de municipios y en rancherías del municipio del centro nunca hemos tocado lo que es la ciudad tal vez fuera yo más famoso pero no busco esa fama busco llevar alegría a esos pequeños de las rancherías en las cuales pues no llega santa claus y no llegan los reyes magos desde cuando don armando por ejemplo le nació este gusto de decir voy a transformarme en santa claus sabemos que hace 13 años comenzó esta travesía pero desde cuando comenzó la idea desde pequeño admirado usted da a las fechas decembrinas como surge este amor hacia los niños y hacia la navidad bueno fíjate que de niño o mis padres aunque económicamente no eran ricos siempre se preocuparon para que los reyes magos llegaran a casa y era bonito despertarse a las dos de la mañana hacer tu brazo a un lado sobre la almohada y empezaba a escucharse ese crujido de nylon como lo hacían antes no que no eran juguetes como los que hoy conocemos pero eran unos carrones enormes de plástico era un valero era una pelota una flauta este pues muchas cosas no de las que hoy casi no vemos pero que nos hacía muy felices y mis papás año con año nos llevaban ese es esa esa alegría no y creo que todos los niños del mundo y principalmente los de mi querido tabasco pues necesitan recibir esa alegría necesitan recibir una motivación para que vean que la vida no es precisamente lo que lo que se lee lo que viven pues diariamente niños que tú ves en la calle que te acercan aquí por ejemplo los niños de la calle es ellos durante estos 12 años han recibido un juguete de parte de la sociedad y esto comienza precisamente en el pues que te puedo decir fue como en el 2000 como en el 2002 cuando en una agrupación en la que yo estaba lo voy a decirnos porque ya no estoy en alcohólicos anónimos pues ahí me invitaron a vestirme de santa claus y entonces todos los papás de los niños compraban juguetes y yo se los entregaba en las preposadas de diciembre como santa claus y ahí me quedó la idea de hacer esto no hasta que pues hace 13 años en un programa de radio precisamente me regalaron un traje de santa claus para tomarme foto ahí con los que fueran al programa sin embargo no lo tomé para eso vine le pedí permiso al delegado de radio taxi y bueno pues me dio el permiso y empecé a recaudar juguete en la forma que lo hago vestido de santa claus y luego que termino lo de santa claus pues me visto de rey mago y sigo con esa recaudación para hacer las dos entregas y ahí nace y se vuelve algo bonito algo hermoso que he vivido a través de ello que en estos momentos lo recuerdo y pues ya no me duele tanto el que mi esposa se haya marchado hace ocho meses hace siete meses exactamente el 11 de mayo de este año pues dios la llamó y pues me dejó solo y no pensé hacerlo este año sin embargo decidí hacerlo como un recuerdo por ella porque a ella le encantaba cuando íbamos entregar los juguetes ver a los niños sonreír y se preocupaba siempre por lo más pequeños para que le diera yo sus regalos primero a ellos y después los más grandes yo creo que esa parte es bonito quiero contarte una historia cuando fuimos nosotros a los astlanes primera segunda y tercera sección fui un 5 de enero vestido de rey mago a buscar las cartas y a contar cuántos niños eran dentro de los que llegaron me llevó una carta un niño y me dijo yo sabía que los reyes magos venían yo soñé con mi papá y me dijo que me iba a traer la bicicleta que él me prometió yo no sabía no el niño se fue yo le pregunté al delegado bueno qué pasa porque el niño me dijo eso dice pues yo también el papel es él no tiene papá dice su papá murió un accidente y pues la verdad dice que me dejó así y yo no tenía bicicleta ese año créeme que no tenía bicicleta en años anteriores me daban usadas y las pintaba yo con un amigo que se llama luis garcía de aquí del águila él las arreglaba y las donábamos no pero ese año no había llegado ninguna sólo teníamos para la gasolina íbamos a salir el día 6 de enero a las 8 de la mañana y me ve ahí triste en eso venía de allá cuando me habla pues una compañera de ustedes o de nosotros no porque estamos en el medio no maritza pérez ella me dice hermanito cómo va te tengo 25 juguetitos aquí ven por ellos cámbiamelo por una bicicleta le dijo no y se ven para acá y ya le conté la historia y se quédate el programa conté la historia en el programa cuando salí este pues me dice no te preocupes te va a hablar alguien pero para eso mi esposa dice yo creo que ya está bueno de que haga esto este es el último año ya no quiero que lo sigas haciendo te engañan te hacen muchas cosas me han engañado con juguetes que no me dan y me prometen y me hacen ir y no es cierto pues pero fueron los primeros años y mi esposa no quería eso y entonces le digo mira dios va a mandar un mensaje y si el mensaje es que yo no siga no voy a seguir pero si no tú lo tienes que aceptar también y sucedió el milagro no venía por méndez y paje y llego cuando me hablaron por teléfono lo contesté contesté y me dice oiga usted don armando que se viste de santa y de rey magos sí que le puedo servir es que escuché la historia y yo lloré con esa historia y yo quiero ser la bien hechora de ese niño lo señora no sé dónde se encuentre mañana es día de rey son las nueve y media de la noche si hay donde comprarla pero usted no está en tabasco porque su teléfono no es de aquí y me dice si es cierto estoy en tu strautierres chiapas en aquel tiempo no era tan fácil te voy a transferir si no tardaba un poquito más y me dice pero no te preocupes en 20 minutos te hablo por lo que yo dije no me va a hablar y mi esposa no te va a hablar si me va a hablar y ese es el mensaje que estamos esperando le digo y si fíjate que sucede que me habla la señora y me dice don armando váyase al del sol que está en el parque de la paz frente ahí van a estar mis hermanas entren al almacén escoja la bicicleta azul y llévesela yo llegué y ahí estaban las señoras compraron la bicicleta y me entregaron la bicicleta y esa bicicleta llegó al niño que se le iba a dar cuando yo llego a esas comunidades de los las clanes pues me metí a un potrero donde tenía yo que llevarle a 10 casas en caballo que me prestaron y cuando regresé mi esposa estaba asustada junto con los que habíamos ido a entregar porque porque los los de la comunidad decían que no podían no podía yo entregar ese esa bicicleta a un solo niño que la tenía yo que rifar no sé de dónde me salieron palabras y empecé a decirles que no podía ser posible que ellos mismos enseñaran a sus hijos a ser tan egoístas cuando dios había decidido darle esa bicicleta a ese niño que era un mandato divino que no era un mandato del rey magos ni de santa ni de nadie simplemente dios había decidido que esa bicicleta llegara a ellos te dije muchas cosas que ahorita no sé ni de dónde salieron la cosa es que cuando yo me di cuenta todos estaban llorando y un señor estaba desatando la bicicleta se la pasó a otro y se le pusieron en la mano al niño que dios le había mandado esa bicicleta yo creo que esas partes son tan hermosas tan bonitas recordarla porque la viví la vivió mi esposa y por eso dice mi esposa pues hasta que se termine o sea ese era el mensaje y por eso estoy aquí y también de eso me acordé ahora que este año no quería hacerlo pero me acordé de eso y aquí estoy mientras dios me preste vida estaré aquí en villermosa tabasco no sé si en el taxi siempre a lo mejor en silla y rueda pero estaré pidiendo un juguete para esos niños porque eso es lo más importante la sonrisa de esos niños recordarle a los niños que son lo más importante para nosotros para todos de la donde puede donde pueden la gente apoyar con juguetes bueno pueden este apoyarnos con juguetes en la taquería los gemelos que está ubicada antes de 26 cómo está taquería los gemelos está ubicada en 27 de febrero antes del reloj de las tres caras cada en 27 de febrero antes del reloj de las tres caras ahí de las 7 de la mañana a la una de la tarde pueden llevarlo o si no me pueden llamar al 99 32 89 85 64 y yo voy a contestar esa llamada y nos ponemos de acuerdo bueno algo o algún mensaje que quiera mandar a la comunidad ya para despedirnos bueno pues yo sí quiero agradecerles a todos los que apoyan este sueño el sueño de santa y los reyes magos que durante estos 13 años han hecho posible llevar sonrisa a esos niños recuerden que yo no soy el héroe yo simplemente hago algo y los que hacen posible esto es la sociedad esos corazones generosos que ni siquiera son motivados por mí sino por el espíritu santo que toca su corazón y toca su mente recuerden estamos en una época de amor una época de perdón si nosotros hemos hecho algo pidamos perdón si nos han hecho algo perdonemos esta época es para eso para amar porque no sabemos si mañana estarán con nosotros nuestros seres queridos o nosotros con ellos así que esta navidad olvídense del santa claus olvídense del pino olvídense de esa cena asuntosa dense un abrazo de amor un abrazo de perdón y unidos vamos a enfrentar el siguiente año que viene pero unidos siempre venceremos los obstáculos que la vida nos ponga porque una familia unida siempre será una familia vencedora y con muchos principios para integrar a sus hijos a la sociedad que tanto necesita valores y principios les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Feliz navidad!